Por un nuevo pedido, que la verdad que salí otra vez desilusionada, desesperanzada, porque siguen dándole favoritismo al femicida, al abogado del femicida, que presentó una recusación y están trabajando en eso. Y la verdad que yo hace un año y ocho meses que vengo luchando por mi hija y mi causa está todavía ahí, estancada, desde que está acá en la Cámara del Poder Judicial este. ¿Hay un tiempo de cuando la Corte puede dar su veredicto? Y no, la verdad que no, que todavía no nos dieron fecha, supuestamente antes de fin de año, y que ojalá, ojalá, ojalá que sea antes de fin de año. Ojalá, porque es como les digo, ya venimos luchando hace un año y ocho meses y necesitamos la prisión perpetua de este femicida que sea firme y que mi hija también pueda descansar en paz. Como dije, ya bastante tiempo que venimos luchando y mi hija todo el tiempo nombrala, nombrala y no la estamos dejando descansar en paz y necesito eso, necesitamos que mi hija descanse en paz y nosotros hacer nuestro duelo y que este femicida nunca más salga de la cárcel.